Bienvenidos a un nuevo video, si es la primera vez que ves esta cara, yo soy Máfora Muñoz y el video de hoy te traigo aplicaciones, extensiones de Chrome y páginas web que te pueden servir de mucha ayuda si estás estudiando en la universidad, en el colegio, en el instituto, lo que sea. Así que adelante. La primera extensión de Chrome se llama Mercury Reader, lo que hace es simplificar la página que estés leyendo, por ejemplo, si es un artículo y tiene como que varios links por ahí metidos, varias imágenes, mucha publicidad al lado, pues lo que hace es dejar solamente el texto que importa, el contenido en sí, para que así puedas leerlo más rápido y no te moleste como que lo demás de la página que realmente no es necesario o no es lo que estás buscando. Podcasto te permite convertir toda una página web a un podcast y escucharlo por si te cansa la vista de haber leído tanto o simplemente estás aburrido y quieres escucharlo en vez de leerlo. Y lo bueno es que puedes ponerle pausa, regular el volumen y hasta descargarlo en tu propia computadora. Sin embargo, a mí no me termina de convencer las voces que utilizan. Se supone que hay una voz de hombre y una voz de mujer, pero al menos a mí no me funciona la voz de hombre, es solo la de mujer y es como que media robótica, como el traductor de Google, entonces no me gusta mucho. Pero considero que igual sí es útil y sobre todo lo de descargar. Entonces, eso, podcasto. También otra cosa mala es que te convierte exactamente, literal, toda la página. Y en un artículo que yo quería que me lea algo en específico, pues me estaba leyendo desde los autores. Pero igual puedes adelantarlo. K. Difundido hoy con motivo del Día Internacional contra la Corrupción. Tanto en Lima como en el interior del país, la población señala a la manera de entender este proceso generando cambios en las formas de organización de la enseñanza, no pretenden sustituir el papel protagónico e imprescindible del profesor, sino colocarlo como controlador y... Resaltador Weiva es la tercera extensión que veremos en el video de hoy. Básicamente eliges cualquier parte de una página web y te la resalta. Y creo que es bastante útil porque a veces no podemos descargar algo de una página web, entonces solamente lo resaltamos y podemos clasificarlo en diferentes carpetas en el mismo Google Chrome. Por ejemplo, puedo crear un grupo que se llame Universidad, otro grupo que se llame, no sé, Frases. Y así varias carpetitas y en cada una voy guardando lo que resalto de diferentes páginas web. Y así no me pierdo mientras lo leo. Porque a veces en un trabajo necesitas como que entrar a varias páginas web, buscar demasiada información y no te da tiempo de pegarlo en un Word o de anotarlo. Entonces lo puedes ir resaltando y se guarda en tu Chrome. Y así no me pierdo mientras me pierdo. Max, no sé cómo se pronuncia Es una página web y a la vez una aplicación Es decir, puedes entrar desde el navegador O puedes instalarlo en tu computadora Básicamente sirve para hacer diagramas, esquemas, organizadores visuales Etcétera, afiches y todo eso Entonces es bastante útil Pero recomiendo descargar la aplicación Que tiene más funciones que en el navegador Sin embargo no va a tener tantas funciones y tantas herramientas Como si lo tiene a pagarlo Porque es gratis Sí, lo puedes usar el tiempo que quieras gratis Pero para acceder a más cosas Pues tienes que pagar Digamos que los mapas y los esquemas más bonitos Son de paga Pero también puedes crear tú tu propio esquema Es de cero Yo creo que puedes imitar los que están de paga La quinta es una página web que se llama No sé cómo se pronuncia No sé cómo se pronuncia la verdad Pero me ayudó mucho en mis primeros ciclos de la universidad Primero y segundo ciclo lo usé bastante Porque me pedían como que todo en referencia a APA En formato APA Y yo estaba un poco perdida Entonces esto lo que hace es que tú le pones el link de la página Donde sacaste la información O también un libro, revista, lo que sea Tú lo pones ahí Pero con link es más fácil Pues si es una página web sobre todo Ahora que estamos encerrados Pues más rápido es por internet, ¿verdad? Ahí pegas el link y te saca toda la información A veces no reconoce toda la información Si es un documento PDF o así Pero igual tú ya puedes rellenarlo Y ya te saca la referencia en formato APA Eso no quita que no verifiques tus fuentes Que no revises bien tu bibliografía Pero digamos que te ayuda Para cerrar este video tenemos Gritzly Que si bien no es esencial Me parece bastante particular Como que tiene un objetivo Que no lo sé Me habría servido de mucho antes Lo que hace es crear hojas cuadriculadas Punteadas Triangulares O un pentagrama Eso de música Entonces creo que para los que Les gusta tener sus hojas personalizadas O si no tienen un cuadro de música Pues ahí lo pueden Como que configurar Los centímetros que quieran Los milímetros, pulgadas O sea, la separación que ustedes quieran También hojas rayadas En serio Lo que ustedes quieran Ahí lo pueden encontrar Y simplemente lo imprimen Y ya Me gustó Bueno, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y que estas extensiones Aplicaciones Y páginas web Les sean de utilidad Creo que ya estamos por terminar Si es que este no es el último video Relacionado a las clases Al estudio y así Y nada Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que suba un nuevo video Estoy intentando subir Dos videos por semana Y denle like Y ahora sí Nos vemos la próxima semana Mucha suerte Buenas vibras Para todos ustedes Ya Es que Es que No sé cómo se Es que Recuerden Suscribirse a este video Darle like A este video O páginas web Que te pueden hacer De mucha idea Si estás llegando Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil